Muchísimas gracias Xochitl. Estamos aquí como cada semana muy bien acompañados por nuestros amigos de Museo Interactivo El Trompo. Esta ocasión me acompaña aquí Rodrigo. Muy buenos días Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien, bastante bien. Gracias por la invitación. No, a ustedes por aceptarla y venir a instruirnos en estas cuestiones de la ciencia y todo este rollo. ¿Qué vamos a hacer hoy Rodrigo? Platícanos. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento sobre la densidad. Aquí están los materiales. Necesitamos, bueno, colorante para poder ver el cambio del agua. Ok, colorante. Un termo del Día del Padre. Específicamente, si no, no funciona el experimento. Con agua caliente. Agua caliente. Y aquí tenemos agua al tiempo normal. Agua normal. Lo que vamos a hacer primero, vamos a estapar el botecito. Y necesitamos uno de estos también. Ah, cierto, el botecito. A ver. Sí, no, para no hacer el derrame. Va, entonces primero le vamos a poner agua caliente al botecito. Oye, Pausa, ¿tiene que ser esto en algunas medidas específicas o puede ser...? No. O sea, no tiene que tener ninguna medida. No, no, el agua tiene que estar muy caliente y ahorita que no está tan caliente, a ver si... No está tan caliente, bueno, estamos en problemas, mayday, mayday. Solamente con que cuando metamos el bote no se salga el agua, de que haya mucha. Ah, ok, va, perfecto. Se va a aumentar el volumen. Vale, entonces ponemos ese. Le echamos colorante para poder ver el cambio. Al agua caliente le tenemos que poner las gotitas de cualquier color, ¿no? Aquí traemos azul, pero usted puede agarrar cualquier color. ¿Cuántas gotitas le echaste? Tres más. Tres gotitas de colorante al agua. Y ya cerramos y lo vamos a meter acá adentro. Ok, lo que va a pasar es que cuando, al meter el bote, el agua caliente de aquí, como es menos denso... Oye, ¿por qué se ve verde? Espera, me estoy alucinando, güey. Ah, es la parte de abajo de la jarra. Ok, primero va a sacar unas cuantas gotitas. Ok. Y después... Y tiene que estar un poquito más caliente. ¿No va a salir? Esperemos que salga. Ay, a ver, pues si no sale. Es que lo que pasa es que el agua no estaba lo suficientemente caliente en casita. Asegúrese de que esté súper, súper caliente. Entonces lo que pasa es que se separa el agua por la cuestión de la densidad de los cuerpos líquidos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, se suponía que por el hoyito que tiene en la parte de arriba, la tapa del recipiente que está adentro, iba a salir el agua caliente y se iba a estancar en la parte de acá arriba. Igual, por lo que es menos denso. Es como si nosotros hubiéramos echado aceite aquí arriba, el aceite se hubiera quedado flotando en la parte de arriba del agua. Igual, porque es menos lenso o, por decirlo así, una forma más coloquial, es más ligero que el agua. Así es. Pues bueno, intenté este experimento en casa. Esperamos que ahí ya tenga el agua lo suficientemente caliente. Aquí se la venimos bebiendo. Platícanos, por favor, Rodrigo, ¿qué tienen de nuevo en el trompo? ¿Qué va a pasar este mes de septiembre? Bueno, ahorita nos estamos disfrazados de gastronomía. Tenemos una exposición temporal llamada Buen Provecho, es una exposición que viene desde Europa. Esta exposición nos enseña la manera correcta de alimentarnos mediante juegos interactivos, o sea, que es la dinámica del museo, es bastante divertido y además aprenden y se llevan un bocado de un dulce un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a comer. Así es, Buen Provecho está apareciendo en su pantalla, bueno, ya no, pero estaba apareciendo, ahí está otra vez, esta exposición temporal del Buen Provecho. Esto es, ¿qué días en el trompo? ¿Inscripción o inscripción? ¿Abierto al público general? Sí, es abierto al público en general, está abierto todos los días del año, excepción del 25 de diciembre. Igual, pues ahorita también tenemos cerca lo que es el Club de Ciencia para Niñas y el diplomado en robótica, que va a ser algo que está a punto de empezar en dos días ya, del 10 de septiembre al 10 de octubre. ¿Empiezan al mismo tiempo los dos? Así es. Platícanos en qué consiste cada uno, por favor, el del, por ejemplo, el de robótica. El diplomado de robótica, este ya es nivel 2, ya ha habido muchos diplomados de robótica en el museo, solamente ya les subieron el nivel para los que ya han pasado, para los que sean un poco más avanzados en el tema de la robótica, pues igual van a ser dinámicas, más que dinámicas va a ser conocimiento y aprendizajes acerca de la robótica y en la parte del Club de Ciencia para Niñas, pues es una manera divertida de que las niñas vayan a aprender acerca de la ciencia y todo lo que nos rodea en el mundo y aparte pues divirtiéndonos ahí en el museo. Excelente, Rodrigo. Pues miren, diferentes opciones, aparte de muchas más que tienen agendadas para este septiembre, para ustedes, para toda su familia, llevan a los niños. Vaya usted también para que aprenda, ¿por qué no? Museo del Trompo, fechas están abiertas, como comentan, todos los días, de lunes a domingo. De lunes a domingo, todos los días del año, a excepción del 25 de diciembre. Los teléfonos son 634-3476. En Facebook nos pueden encontrar en el buscador como El Trompo y pues ahí nos tienen en contacto, cualquier cosa que tengan. Pues ya lo tienen para que aprendan jugando, como dicen ellos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Aquí nos dejan unas cortesías para regalar más tarde. Muchísimas gracias por las cortesías. Muchísimas gracias, Rodrigo, por venir. Los esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo. Así es. Ahora nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí en Como Cada Mañana.